...originario popular MOU para que hacer conocer en la ciudad de Potosí y presentarnos a lo que es las elecciones subnacionales que fueron convocadas por el Tribunal Supremo Electoral. En ese entendido tiene la palabra compañero Félix Vázquez. Bueno compañeros, agradezco a todos los que han venido y a los confiados. Los han confiado para ir a la precandidatura de nuestro Departamento de Potosí. Cuando nuestro pueblo pide, yo estoy al servicio de la gente, no pensando en los intereses particulares, sino más en los intereses de todo el Departamento de Potosí. Y es importante el Departamento de Potosí que salga adelante con su desarrollo, pero con un acuerdo de todos sus actores y poblaciones que tiene como Departamento de Potosí. En ese sentido, convoco a todos los que creen en la honestidad en lo que podemos desarrollar con la Gobernación Departamental y el beneficio de las cuatro regiones. De esa manera, la población dirá a esta precandidatura cuál es quien es mejor en su depósito hacia las ánforas y le dirá a quien más convenga, que será importante para el proceso histórico de nuestro Departamento de Potosí. Compañeros, ¡Viva el MOC! ¡Que viva! ¡Viva el Departamento de Potosí! ¡Que viva! Gracias, compañeros.